¿Qué tal juego amigos? Hoy estamos en Comic Digital y vamos a presentar un cómic que me encantó que es de esta parte toda girly y rosa que como niño me fascina, que le puedes dar a cualquier edad y se va a divertir pues obviamente, ¿por qué no? Las Chicas Superpoderosas y pues vamos a ver de qué se trata así que no se lo pierden estos juegos sueltas y coleccionales Pues bueno juego amigos, Editorial Camite nos trae esta increíble serie de cómics de Las Chicas Superpoderosas este es el número 4 y lo bonito de esto es que cada uno es una historia independiente no importa si te faltaron algunos, si te saltas o como en este caso que es el número 4 y uno está el 1, 2 y 3 este no hay problema porque no es una serie continua las historias son muy tiernas, son exactamente Las Chicas Superpoderosas pero son la parte de niñas o sea, tiene algo muy blanco, muy básico que dices ¡oh qué bonito! y en esta edición justamente, primero nos presentan un jergo que está enfermo y pues aquí lo van a salvar para curarlo más que nada y aquí están los personajes clásicos que ya conocemos de Las Chicas Superpoderosas están y es muy bonito, o sea, esta idea de que son lindas, tiernas, muy inocentes, es muy padre y la trama principal de este cómic es que va a haber un recorrido ciclista por Santadilla y el alcalde les pide que ellas sean las encargadas de llevar el recorrido por toda la ciudad y ellas súper felices porque nunca lo han hecho pero tienen un pequeño detalle no saben andar en bicicleta entonces de aquí se desprenden muchas cosas porque es de vamos a aprender a andar en bicicleta me encantó esta escena así de bombón ya viste el curso en línea de bici sí, nos faltan nueve meses para completarlo es tan tierno, es tan lindo, tan inocente porque así de podemos volar y hacen referencia a otras películas o series muy icónicas en este caso es E.T. así de él volaba, como dicen que las bicicletas no vuelan, ¿no? es muy muy padre entonces empiezan a pasar muchas cosas no les voy a contar todo para que lo lean de por qué, este, qué pasa en qué momento llega él uno de los personajes también más entrañables y pues en qué momento y cómo aprenden a andar en bicicleta está muy muy padre la idea es esta son historias independientes de cada uno de los cómics con la magia de las chicas súper poderosas súper lindas súper girlies inocentes esa es la parte que más me gustó porque no importa la edad que sea si son para niños que apenas quieren empezar a leer niños o niñas les va a gustar eso es lo que es muy bonito de este cómic de las chicas súper poderosas que les va a gustar va a ser divertido porque tiene acción tiene peleas tiene mensajes, ¿no? de por qué tienes que esperarte en este caso para aprender a andar en bici que tienes que pedir ayuda hay muchos detallitos que para cualquier niño están sensacionales y como adulto te vas a divertir porque en serio tienen referencias y tiene esta parte todavía muy blanca muy angelical se los recomiendo mucho las chicas súper poderosas de Editorial Camite ya saben no están hiladas las historias así que pueden empezar su colección ya con el número que tengan a la mano y bueno, amigos yo soy Luz esto es Comil Digital y nos vemos a la próxima bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!